Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Les habla su amigo el profesor Lazarte. Bienvenidos a este nuevo video que he preparado especialmente para ustedes y que es la continuación de un video que estábamos revisando anteriormente sobre por qué y cómo evaluamos la personalidad nosotros los que nos dedicamos a la psicología. Bien, este es un video de continuación, así es que si es que no has visto el anterior te invito a que lo revises. Ahí te voy a dejar el enlace en la cajita descripción de este video y bueno, claro está que este video es la continuación por qué y cómo evaluamos la personalidad, así que si te gusta este tipo de contenido y te ayuda a crecer, te ayuda a mejorar, te ayuda a desarrollar tus skills, tus habilidades, tus destrezas como psicólogo, ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete y déjame un comentario que yo lo vea, obviamente para ser muy 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 feliz. Bien, pasamos, hacemos un cambio de cámara en estos momentos, 3, 2, 1, ¡wash! Ahí está, perfecto. Entonces ya tenemos la presentación, ahí está, justo acá. Excelente, ya me oriento mejor, ¿qué tal? Vamos un poquito mejorando, siempre. Bueno, hablemos pues, ¿no? Sobre el por qué se evalúa la personalidad. Ya recordarán pues que hablábamos de que nosotros los psicólogos en realidad lo que buscamos es tener un acercamiento lo más certero posible a la forma en la que una persona se comporta, piensa y siente. Por lo general, la personalidad es esto, es un patrón, ¿de acuerdo? Es una tendencia, es una serie de características que son relativamente persistentes, perseverantes en el tiempo, ¿no? Y bueno, generalmente quienes nos piden procesos de evaluación nos piden pues tener un acercamiento muy muy digamos certero a quienes son ustedes, probablemente que sean como evaluados, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible por implementar una serie de técnicas y estrategias que nos permitan reconocer realmente esa figura, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos? Vamos directamente a esa diapositiva, ya la habíamos estado viendo en el otro video, ahora toca pues revisar cuáles son las técnicas y en este caso vamos a empezar por la entrevista. Bien, la entrevista de hecho es una de las técnicas más empleadas dentro de las ciencias sociales, bien, es parte digamos del gran andamiaje de técnicas que son de la metodología cualitativa o de la perspectiva cualitativa del conocimiento es muy frecuente que gente de comunicaciones, gente por ejemplo de administración, gente de sociología, de antropología utilicen la técnica de la entrevista para conocer un poquito más acerca de los fenómenos que están estudiando, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la entrevista existen tipos, ¿de acuerdo? Ustedes podrán encontrar la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. En ese sentido, ¿de acuerdo? La entrevista estructurada será aquel esfuerzo que desarrollaremos para poder a través del diálogo con otra persona descubrir un poquito más acerca del fenómeno que nos interesa comprender un poco más. En este caso a la personalidad, bueno, trataremos de validar o de recopilar cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus emociones, cómo es que se siente de una manera, cómo es que se comporta, cómo interactúa con los demás, etcétera, etcétera. Depende mucho del modelo sobre el cual estemos nosotros entrevistando, ¿de acuerdo? Pero hay algo que caracteriza al esfuerzo de hacer entrevista estructurada que es el carácter sistemático y estandarizado de las preguntas. Normalmente cuando uno hace una entrevista estructurada existe un protocolo de preguntas a seguir que se mantiene entre una persona y la otra y la otra y la otra. Entonces hay un detalle que es importante que es conservar la misma calidad y cantidad de, digamos, estímulos que se le van a dar a los evaluados. En otras palabras, siempre que participes en una entrevista estructurada, las reglas de juego van a ser las mismas para todos. En el caso, por ejemplo, tú quisieras identificar algún ejemplo de una entrevista estructurada, por ejemplo, tienes los debates presidenciales, ¿no? Donde, por ejemplo, se le entrevista a la gente, se le consulta, se les hace preguntas sobre temas muy particulares, pero una pregunta para todos y cada uno tiene que responder bajo una serie de lineamientos, ¿no? Igual tiempo, no excederse en tal cosa, ¿no? Pero en términos generales es el mismo estímulo, es la misma pregunta para todos y cada uno tiene que defenderse, pues, de la mejor manera. ¿Qué cosa es lo que se busca? Pues que la gente no diga, sabes qué, a mí me preguntaron de una manera, o hay cierto favoritismo, o que se pueda, digamos, generar algún sesgo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿bien? Cuando se quiere asegurar igualdad de condiciones, la entrevista estructurada es, digamos, la mejor opción, ¿bien? Ahora, por ejemplo, este es un caso del debate presidencial de Chile, ¿no? Por un tema de derechos de autor no puedo expandirme en la materia, pero está claro de que aquí, en este espacio, se trataron de dar condiciones, ¿no es cierto? De la misma naturaleza característica para que todos los candidatos pudieran expresarse, digamos, en sus propuestas, ¿no? Por ejemplo. Agenda social y el programa económico. Así es. Pero además, en las preguntas cruzadas, cada uno de los candidatos va a sortear aquí en vivo a alguno de sus contendores y les va a plantear algún tema, les va a hacer una pregunta. Se dan cuenta. Entonces, se hace una, digamos, una suerte de establecimiento de reglas de juego, características en las cuales se va uno a, digamos, a interactuar y a presentar sus planteamientos, sus argumentos, y sobre eso cada uno exhibe, pues, lo que le corresponde, ¿no? Lo que le surge en este momento. Toca respetar las mismas normas a uno como entrevistador para que luego, digamos, la igualdad de condiciones no se vea, pues, sujeta a cuestionamiento. Ahora pasamos, ahora sí, ya que una vez ha quedado claro esto, pasamos a la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada, si bien es cierto, mantiene una suerte de, o sea, no mantiene, dicho sea de paso, un guión preparado de preguntas, pero sí, ¿qué cosa es lo que mantiene? Mantiene al menos ejes temáticos. En el caso de la entrevista estructurada, sí o sí tienes que preguntar lo mismo a todo el mundo, a todos por igual, mismo tiempo para responder. Pero en el caso de la semiestructurada, es un poco más flexible, es un poco más, digamos, más fluido, ¿no? Entonces, tomas algunos tópicos en los cuales te interesa llegar a todos por igual, bien, pero no necesariamente las preguntas son estrictamente las mismas, ¿no? Puedes preguntar de manera, este, parafraseando, por ejemplo, un contenido que se respete más el fondo antes que la forma. ¿De acuerdo? Entonces, la entrevista semiestructurada permite que el diálogo sea más natural, más tranquilo y sobre todo, no olvidarte de preguntar algún aspecto que te interese evaluar a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, si uno está haciendo una entrevista de personalidad que tengas en cuenta y vas a trabajar, por ejemplo, con el modelo de los Big Five, que siempre tengas en cuenta que hay cinco grandes factores que tienes que preguntar y vas a tratar de profundizar en los cinco. No necesariamente con las mismas preguntas, pero sí vas a tener que hacer al menos una pregunta o dos sobre cada rasgo. Bien, entonces eso es muy importante que lo tengas en cuenta. La entrevista semiestructurada, más que todo, se trata de allanar hacia ciertos ejes de discusión, hacia ciertos ejes de diálogo con el entrevistado, con el evaluado para que al final la discusión sea mucho más fluida, más natural. ¿De acuerdo? Ahora, un ejemplo, por decirlo, son las entrevistas de carácter político, ¿no? Aquí en este caso, pues, recordarán ustedes que cuando se hacen entrevistas se mantienen ciertos tópicos, ¿no es cierto?, que hay que desarrollar y en este caso, pues, el entrevistado lo que tiene que hacer es responder, digamos, de la manera más alturada, más responsable, ¿no? La labor de un entrevistador, la labor de una persona que evalúa, digamos, en este sentido, es de perseguir la verdad, ¿no? En el caso de los periodistas trabajan mucho de esa manera, ¿no? Por tanto, alguna respuesta de carácter más, este, diplomática, ¿no? O que no vaya directamente al fondo, es susceptible de ser cuestionada por el entrevistador, ¿no? Porque, nuevamente, uno, la principal convicción que tiene es acercarse a lo que realmente está pasando detrás de, digamos, de lo que el entrevistado te trata de, digamos, de manifestar. En el caso de la personalidad es muy importante tenerlo en cuenta, porque, bueno, por lo general los evaluados van a tratar de presentarte, digamos, lo mejor, la mejor apariencia de sí mismos, van a tratar de destacar sus mayores bondades, y lo que uno tiene que hacer es realmente descubrir qué cosas es lo que hay detrás. No desde una perspectiva muy paranoica, así que no se confundan, pero sí es, este, entender de que la personalidad muchas veces tiene zonas de sombra, en la cual el mismo candidato no tiene mucha claridad sobre qué cosas es lo que, qué cosas es lo que está sucediendo. Así que, atención con ese detalle. Bien, voy a dar el paso aquí, y vamos a ir a la entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada es aquella donde definitivamente no hay ni ejes, ni mucho menos preguntas predigitadas, ¿no? Definitivamente aquí el tema fluye conforme a lo que más o menos cada uno sienta que es el norte de la entrevista. Es una entrevista bastante llana, bastante suelta, que goza de muchísima confianza de parte de ambos, tanto el entrevistador como el evaluado, y bueno, claro está, pueden perderse algunos tópicos que sean interesantes, pero lo que se prima es una discusión bastante, digamos, resuelta, bastante agradable, ¿no? Donde hay un clima muy positivo, ¿no? En una entrevista no estructurada, en el caso de la personalidad, por ejemplo, viene muy de la mano de lo que hacía Freud, por ejemplo, ¿no? Donde te hacía algunas preguntas muy generales, y tú ibas, pues, digamos, explayándote, ¿no? Conversando, comentando tus vivencias, pero no había ningún yugo, ¿no? Precisamente para que la, digamos, la información que fuera fluyendo, en este caso a partir del inconsciente, se manifestara de una mejor manera, ¿no? La entrevista no estructurada le pone muy poco, muy poca razón, muy poca, digamos, este, muy poco criterio riguroso a la entrevista, si no es más bien una entrevista que fluye con total naturalidad, ¿no? Cuando pienso en una entrevista no estructurada, se me viene a la mente, pues, las entrevistas tipo stand-up comedy, ¿no? O, bueno, talk shows, ¿no? Donde el, digamos, el diálogo es bastante ameno, ¿no? Aquí uno no sabe realmente si, quién es el evaluador, ¿no? Si el que está sentado, porque los dos se les ven muy alegres, muy contentos, ¿no? Entonces, sí, sí, vale la pena que lo puedan tomar en cuenta, ¿no? En el psicoanálisis, claro, se favorece la presencia del ello, ¿no? En este caso de las manifestaciones del inconsciente. Por ende, hay que relajarse por encima de todas las cosas. Bien, esto es en tanto a las entrevistas, ¿no? Hay que entender que variar entre un perfil y el otro, ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender muchísimo de la experiencia que tenga el evaluador del objetivo que esté persiguiendo durante el proceso evaluativo y que de alguna manera tiene que ser al menos preestablecida, ¿no? Junto con el... Parece que hay una emergencia por ahí. Siempre, siempre pasa, ¿no? A veces con nuestros amigos, los bomberos están ahí dando vueltas. Ahora hay que esperar. ¿Ya se fueron? Bien, siempre, siempre aprovechen. Aprovecho para indicar, siempre pórtense bien con los bomberos y con cualquier personal de emergencia porque hay una vida que se puede salvar. Bien, luego de esa pequeña interrupción, bien, nuevamente recordar, ¿no? Que el perfil del evaluador es muy importante y que las condiciones bajo las cuales se van a desarrollar las entrevistas tienen que ser, digamos, puestas en preaviso para que cada uno sepa, pues, realmente a qué apunta, a qué se orienta cada una de estas evaluaciones. Bien, ahora pasemos a la observación. La observación es otro, digamos, recurso, técnica propio de la metodología cualitativa, ¿de acuerdo? Que consiste en realidades en atender, en percibir la mayor cantidad de características que uno, digamos, esté buscando recopilar sobre un determinado suceso o fenómeno, ¿de acuerdo? Es, este, prestar atención sustancialmente y es, muchas veces, muy esclarecedor. Nos dicen, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y hay ciertos comportamientos que las personas van a tener, al momento de evaluar la personalidad, claro está, que nos van a denotar alguna característica, alguna emoción, alguna idea. Y es muy importante que el entrevistador esté atento, ¿no? A todos estos elementos. Ahora, cuando hablamos de tipos de observación, que también existe, hay dos. Hay la observación directa y la observación indirecta. Fácilmente descrito, la observación directa es cuando el evaluado sabe que lo estás observando, ¿bien? Y mientras que la observación indirecta se da cuando, bueno, cuando el observado, el evaluado no se da cuenta o no le están avisando que lo están observando. Por ejemplo, en las cámaras Gessel, ¿no? En la psicología tiene, este, un recurso en el cual, ustedes recordarán y seguro habrán visto, pues, en alguna película, eh, digamos, donde hayan puesto, pues, a una persona en una habitación y hay una ventana, ¿no es cierto? Que, que, pues, detrás de ella hay otro grupo de personas que está observando y está escuchando, eh, lo que está sucediendo en determinada entrevista. A esta situación del partido todo el mundo sabe que lo están observando, ¿no? O que, o que están atendiendo lo que está hablando. Pero, pero en términos generales uno no tiene mucha claridad de que hay personas que están a un lado. ¿Por qué? Porque, de hecho, la observación, sentir la mirada de otras personas puede, pues, opacar, digamos, la naturalidad, la fluidez del proceso de evaluación. Así que, bueno, hay, hay varios métodos en general, tanto de manera, bueno, técnicas dentro de la metodología cualitativa para poder, digamos, evaluar la personalidad. Ahora, es posible que un especialista pueda decir, ¿no? Que va a obtener un diagnóstico definitivo de la personalidad gracias a su ojo biónico de ninguna manera, ¿no? Eso está recontra negado, o sea, es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque, y a veces hay personas que asumen de que es así o hay personas que se venden que es así, ¿no? Que gracias a su intuición, a su experiencia pueden saber de manera anticipada, eh, qué tipo de persona tienen delante y eso es, este, completamente falso, ¿no? Completamente falso. Uno puede tener alguna presunción de, de, de qué características puede tener una persona, pero uno no puede tomar un diagnóstico definitivo en función a observar o a conversar un ratito con otra persona. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Es casi una demagogia en el momento. Y es que parte de lo siguiente, ¿no? Realmente podemos decir a estas alturas del partido que uno pueda observar todo, todo, todo. Siempre hay algunos detalles que se te van a pasar, ¿no? Ahora, eh, hablemos de las pruebas proyectivas, ¿no? Para que no se nos vaya el tiempo. Las pruebas proyectivas son las que probablemente demanden más, este, atención, interés de parte de los evaluados. ¿Por qué? Porque utilizan estímulos ambivos que van a evocar una serie de respuestas que uno realmente no tiene mucha claridad si son correctas o incorrectas, ¿no? Entonces, eh, casi siempre la gente se va a terminar preguntando, ¿no? ¿Por qué me están pidiendo que haga esto? No lo entiendo, pero lo que, de lo que se presume es que según tu respuesta vas a manifestar ciertos, eh, rasgos de tu personalidad sin que tú no te des cuenta, ¿no? Entonces, eh, esos rasgos van a ser evaluados y van a ser tomados en cuenta dentro de la descripción final de tus resultados, ¿no? Pruebas proyectivas típicas, tradicionales, que la mayoría de gente reconoce, la prueba de Rochard, el test de percepción temática, la prueba del hombre bajo la lluvia, el test de la figura humana de Karen McCover, ¿no? Aquel donde te piden que dibujes una persona y que luego redactes una historia en la parte posterior, es esa que es básica, casi típica de cualquier proceso de selección de personal, este, pues es parte del staff de pruebas proyectivas, ¿no? Aquí unos ejemplos sobre la prueba de Rochard, ¿no? Eh, que se ha hablado mucho, ¿no? En varias películas salen estas pruebas y que son realmente bastante complejas de poder ser, digamos, impartidas como materias dentro de las universidades, de hecho, en mi casa de estudios, este, se tomaron dos ciclos para enseñar esta prueba, ¿no? Su ejecución correcta y obviamente su interpretación, ¿no? Entonces no es cosa tan ligera, ¿no? Aquí pueden ustedes ver la prueba de Karen McCover, nuevamente les decía, ¿no? La prueba de la figura humana, ¿no? Hay diferencias entre un dibujo y el otro y obviamente a partir de ellos se obtienen algunas interpretaciones, ¿bien? Ahora vamos a cerrar, pues, entonces con las pruebas objetivas, las pruebas objetivas son las más recurrentes también, ¿no? Entonces casi siempre te toman un inventario, un cuestionario, una encuesta donde tú vas marcando, pues, eh, según unas afirmaciones que se te presenten y que tan similares pueden ser a lo que sucede en tu realidad. ¿Cuál es el problema de esta, de este tipo de pruebas? Es que la gente puede tender a sesgar los resultados porque puede imaginar de que alguna respuesta es más, digamos, correcto o correcta de poder, este, digamos, impartir, ¿no? Ahora ejemplos, hay muchísimos, hay inventario de personalidad de Isenck, eh, el 16PF, ¿no? El BFQ, el Neopi, el NeopiR, el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, hay un montón de evaluaciones tipo inventario y que son las que generalmente se utilizan cuando se hace investigación científica, ¿no? Eh, particularmente aquí en el canal hay un video que trata de explicar sobre cómo se aplica el BFQ, ¿no? Entonces, eh, que es el Big Five Questionnaire, ¿no? Que ayuda a evaluar la personalidad a través de cinco rasgos, ¿no? Estas son algunas preguntas igual como para recordar, ¿no? Eh, entonces, vamos a hacerlas, ¿les parece? Sí, sí. Los test líneas, ¿no? Requieren que el evaluado llene cuestionarios, los cuales después se califican siguiendo un procedimiento estandarizado. ¿Esas cuáles son? Bueno, las pruebas objetivas, ¿no? Las pruebas objetivas. En este caso, dice el siguiente, ¿no? Pregunta. Los test línea en los que se muestra el sujeto estímulos ambivos y luego se le pide describirlos o inventar una historia acerca de ellos, ¿cuáles serían? Sí, tienes razón, las pruebas de carácter proyectivo, proyectivo. Bien, ahora sí, bueno, entonces cerramos pues la presentación del día de... Eso es básicamente, ¿no? Nosotros tratamos de utilizar todas estas pruebas, de acuerdo, con el objetivo de tener una, digamos, una mejor lectura de lo que es la personalidad de las personas que evaluamos. Es natural que cada persona no necesariamente presente los resultados de la manera más certera porque, nuevamente, ¿no? La personalidad a veces es un fenómeno que está tan mimetizado con nosotros que probablemente haya otras personas que vean características en nosotros que nosotros mismos no vemos. Entonces, por eso es importante que el evaluador sea muy minucioso, ¿no? Que utilice entrevistas, que haga buena observación, que utilice unas buenas pruebas, ¿no? Principalmente, diría yo, hasta sugeriría pruebas de carácter de carácter objetivo, ¿no? Para que, para nuevamente, acercarse más a la realidad y que el informe que presentemos luego de haber realizado la evaluación sea lo más certero, ¿no? Sería muy triste que tú, siendo psicólogo, hayas evaluado a una persona y que tus resultados no sean tan, digamos, veraces, ¿no? Entonces, recuerden siempre que existen consecuencias de las evaluaciones que realizamos y que las personas necesitan un juicio muy, 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 este, digamos, eficiente de lo que son, finalmente. Bien, para eso, finalmente, nos están buscando, para que brindemos un resultado claro y veraz. Bien, efectivamente, bueno, les agradezco mucho por haber participado en este video. Gracias por prestar atención. Si son parte de mis aulas, los invito a revisar este y otros videos adicionales para que puedan ustedes ir fortaleciendo sus conocimientos en materia de lo que es psicología de la personalidad y otros aspectos de la vida y del estudio científico del comportamiento. Y ya sabes, si te gustó, pues dale like, visítanos recurrentemente, activa las notificaciones y estaremos, pues, muy, muy, muy gustosos de poder siempre acompañarte. Bien, ahí está. Muchas gracias. Sígueme en mis redes sociales y cualquier novedad estaré gustoso de poder ayudarte. Un abrazo, cuídate mucho. Hasta pronto. Chau, chau.